¿Cómo están? Buenas noches a todos, a todas, a todos, si hay por alguien, de pronto, nunca se sabe. Bienvenidos, esta noche los mantuve en silencio, no les hice la conversación, es intencional por supuesto, ustedes saben que me gusta hablar mucho, pero dije bueno, voy a mantener el micrófono cerrado hasta que arranquemos de verdad con la sesión del día. Así que bienvenidos una vez más a este, su espacio en el Crayusta, el club de lectura Don Quijote Rockstar. Y según acordamos hace ocho días, hoy vamos a terminar hablando de Coraline, la última sesión. La semana pasada hablamos sobre ya las impresiones que nos iban al final de la novela, hubo cosas que quedaron sin responder, yo había prometido terminar la novela porque no la había terminado, y encontré muchas de las cosas que me habían comentado sobre esta posibilidad de una criatura tipo lo de kafkiana, ya vamos a hablar de esto por supuesto, y al finalizar la sesión de la semana pasada les pedí que pensaran un poco en cómo se construía el terror aquí en la novela, y bueno, cómo se construía el terror en Coraline. Antes de que arranquemos con la sesión, digamos, de forma, digamos, real, quiero que hagamos un momentico nuestro cronograma, a mí me encanta mi cronogramita, aquí ya, digamos, tengo un poco más, mejor distribuidas las sesiones, según habíamos dicho, y pues el día de hoy terminaríamos con la tercera lectura de Coraline, ya, digamos, es nuestra última lectura, para que la próxima semana arranquemos de una con Drácula. Si hay alguien que de pronto prefiera tener el libro, tenemos unas cuantas copias en el Cray, y podríamos ver la posibilidad de prestarlas para que ustedes puedan leerlo en físico, listo, eso se puede hacer, podemos mirar la posibilidad de, o bien, vayan o enviárselas, listo, eso lo pueden preguntar conmigo, y yo los remito con la persona que les puede indicar todo, digamos, de forma más precisa. Entonces, la idea es que vamos a tener dos sesiones de Drácula, ya tenemos que empezar a decir hasta dónde avanzamos, y llegamos a la tercera semana de septiembre, que es el 15 de septiembre, nuestra sesión programada, y pues, bueno, ya la noticia que estábamos esperando, ya existe como una confirmación, un visto bueno, de que nos reunamos en el Cray, de forma presencial, ¿sí? Para ese 15 de septiembre, para nuestra sesión. Entonces, la idea es que empecemos a gestionarlo, y yo así, pues, de una vez voy programando todo. En el caso de que nos pongamos todos de acuerdo, lo logremos, ese día, no tendríamos sesión virtual, sino, pues, la idea sería reunirnos allá, en el Cray, por supuesto, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, tenemos un espacio específico para el club de lectura, y, pues, la idea sería vernos allá, compartir un poco, ¿no? Esa semana intermedia, pues, no leeríamos ni nada de eso, yo, como siempre, prepararía una actividad distinta, ¿vale? Entonces, ya sabemos que para poder ingresar a la universidad, en caso de que no seamos, digamos, parte de la comunidad de la USTA, de pronto, estemos, pertenezcamos a otra institución, o no estemos como activos, lo que tenemos que hacer es solicitar algunos datos para que se pase esta información al servicio de seguridad y les permitan el acceso, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, nada, quería decirles como que efectivamente ya ahora sí es un hecho, nos dieron el visto bueno, como el OK, para reunirnos de forma presencial el 15 de septiembre. Y, pues, ya empezar a mirar si podemos también hacerlo en los otros días que tengamos estas semanas intermedios. Ese era como todos los anuncios parroquiales. Ahora sí arrancamos con nuestra sesión de El Terror en Coraline, que es lo que creo que nos hace falta hablar un poco. Tenemos más... ...dados, listo. Listo, entonces, me gustaría saber si ahora sí ya terminamos la novela. Bueno, puedo decirles que yo ya terminé. Y me gustaría saber a ustedes cómo les fue, si pudieron terminar, qué tal ese desenlace de Coraline. Ya varias personas habían terminado, pero sé que, por ejemplo, Aiden no había terminado. Ah, bueno, hoy no estamos todos los que estuvimos hace ocho días. Creo que la mayoría de los que estábamos aquí ya habíamos terminado. Ahora creo que te faltaba un capítulo. ¿Qué me cuentan? ¿Cómo les fue con ese final de la novela? Dale, ahora. Bueno, sí, la verdad, sí lo terminé el mismo día. Ese miércoles lo alcancé a terminar. Y de alguna manera también sentí lo que mis compañeros decían, de que el final fue como que... Ah, bueno, no sé, lo esperaba como más impactante, más profundo, no sé. Siento que fue un buen final, pero que podía ser mucho mejor. Ok, 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 mira, me causa curiosidad, como, ¿qué te hubiera gustado en ese final? Vamos a preguntar, no la había planeado, pero escuchando, ¿y qué les gustaría también a quienes se sintieron como decepcionados, no, sino como no completamente satisfechas de esas expectativas? ¿Cuál hubiera sido ese buen final? Adelante, Jason, cuéntanos. Bueno, en una lectora finalizada del libro, porque yo para la reunión anterior no había terminado el libro Coraline, había terminado el cómic, y había llegado hasta el capítulo 6, ver el final, digamos, que fue una sorpresa. Digamos que en la película nos muestran que ella amarra la... esta... sobremesa que pone sobre el pozo, ella lo amarra con el mismo cordón con el que tenía normalmente la llave, y deja atrapada la mano encima de la llave con una piedra encima. Sin embargo, en el libro vemos que la mano salta, tumba todas las tazas de té, tumba los muñequitos, y cae al fondo, y ella solo coloca las tablas. Para la mentalidad de la niña que se supone que es el personaje Coraline, esa es la solución más inteligente que ella le pudo dar al problema como tal. En cuanto a la naturaleza de... que ella buscaba deshacerse de la otra madre, creo que no. No creo que... un ser que vive en otra dimensión, es capaz de manipular una mano que ya está cortada, porque esa mano se desprendió a su cuerpo porque fue la que prometió, a cambio de cumplir su palabra, que aún se mueve, que es capaz de modificar el tamaño de sus uñas, no sea capaz de mover las tablas. En ese aspecto es muy decepcionante, porque tú sabes que va a salir en algún momento. Digamos que ante la presencia del gato que aparece en ese preciso instante, en donde ella encierra la mano en el pozo, tú podrías llegar a deducir que de pronto el pozo también tenga algún secreto, ya que ese ser es muy enigmático. El gato es un ser de sabiduría, de lo oculto, de lo sobrenatural. Podría llegar a ocurrir que este pozo también sea otro mundo, otro ser, podría ser, y por eso él dice que no va a recuperar la llave. Y es como una victoria sobre la otra madre. Pero sí fue un poquito decepcionante, porque siempre estuve esperando a la piedra que vi en la película, pero nunca ocurrió. Y bueno, tuve que recordar que cada formato para contar una historia tiene su propia narrativa. Gracias. Ok, ok. Ok, listo. Yo creo que al final no les llamó tanto la atención. A mí me pareció chévere. No sé si a la altura. Creo que se mantiene, ¿no? O sea, mantiene el tono de la narración. Pero no sé. ¿Quién más me cuenta sobre cómo le hubiera gustado ese final? O si ya tiene, ok, impresiones les genera, digamos, ya de forma general la novela, después de que la terminamos. Sería también chévere ver la comparación. Yo hice la lectura, tanto de la novela como de la novela gráfica. Y tiene cosas interesantes, ¿no? Adelante, Johan. Pues no sé, con respecto al final de Coraline, a mí me parece que la historia del libro es muy anticlimática. Es como que no tiene una resolución que se sienta como impactante. No es que sea aburrido, no es que sea malo, no es que sea feo, sino que se siente muy anticlimático. Se siente como que constantemente se promete como una lucha contra, digamos, hacia el boss final, que sería la madre, la otra madre. y que la mano hubiera traspasado, el mundo daba como entender que pudiera ocurrir algo más impactante o que tuviera una resolución aún más firme que solamente que la mano cayó a través del pozo. Entonces, a lo que me refiero, pues por mi parte, a mí me pareció que es como anticlimático, como que no sentí que hubiera esa misma batalla que como ya se nos dijo otro compañero de nosotros, Jason creo que es, nos dijo que en la película al menos la niña había destruido la mano y la había lanzado hacia el pozo, que es como una resolución más fuerte y contundente, digamos que al problema que se plantea dentro de la narrativa, pero que en el libro de Coraline parece que como que uno queda, como que le falta algo más fuerte, como más contundencia. Eso. Ok. Yo aquí escuchando, por lo que yo estaba pensando si yo detecté eso, ¿no? Pero bueno. Eider también le va a entrar. Bueno, adelante Eider, cuéntanos. Y gracias, Jochen. Bueno, yo creo que con respecto a lo que han dicho, pasa que lo que esperan es eso, que haya más lucha, ¿sí? Y realmente no, digamos que si ustedes lo interpretan a una vida real, hay cosas que quedan inconclusas. Y es eso de pronto lo que no les gusta, que ustedes quieren que de pronto tal vez Coraline acabe con la otra madre y ya, se termina el problema. Y no, y es que eso es parte de lo que dice el libro, o sea, esa otra madre, ¿sí? Sigue viva, Coraline, no sabe cómo deshacerse o cómo matarla, ¿sí? Lo que hizo fue evitar que le hiciera daño, ¿sí? Porque todavía dentro de su inocencia, ella no sabe muchas cosas de la vida entre esas, ella, esa, ¿sí? Ella no sabe, o sea, dentro de pronto de su niñez, tiene la idea de que matar es malo, entonces destruir esa madre, pues, obviamente va a ser ella la mala, dentro de pronto sus pensamientos, entonces ella quiere alejarse de ese problema, ¿sí? Y evitar que se le hiciera daño. Para mí no es tan anticlimático, sino que da la posibilidad de que queda esa duda de que el problema no se acabó, el problema todavía está ahí, que tal vez en el momento, sí, no le puede hacer daño a Coraline, pero no estamos seguros de eso. Esa mano puede o no puede seguir viva, puede ser o no puede escalar, ¿sí? Ella lo resolvió a su forma de niña, le puso una trampa y le puso una piedra encima, pero eso no asegura que no pueda salir. Esa, esa, ese, ese comentario que nos está haciendo ahí, me parece bien interesante sobre, es que de hecho todo lo que han dicho hasta el momento es interesante, ¿no? Sobre que no tenía el efecto esperado, podríamos, podríamos verlo de esa forma, por supuesto, totalmente, y si lo pienso digamos con detención, probablemente estemos en lo cierto, ustedes estén en lo cierto, pero la, la lectura que nos ha decidido también es muy interesante, ¿no? Porque es, el mundo es así, no todo, no todo tiene explicación y no todo tiene un cierre como quisiéramos o como esperábamos o estamos acostumbrados a, a, a estas heroínas, ¿no? La, digamos, Coralén es la heroína de la historia, eh, mucho más como aguerridas, como más, eh, no sé cómo, cualquier término utilizar, pero si estamos a, a, acostumbrados de pronto a, a, a un cierre total de la historia y pues, de pronto el mundo real no funciona así, ¿no? Esa, esa también es una lectura muy, muy chévere. Vamos a escuchar a, a Aura y muchas gracias, Eidl. Eh, bueno, la verdad, acá escuchándolos también me hace pensar de alguna manera que la historia fue enfocada también en el crecimiento de Coraline y cómo de alguna manera esta última cena pudo haber, pudo haber sido como parte de la aventura, pero como ella ya creció, ya vivió todo lo otro, esto le parece chiquito, entonces lo narran chiquito. O también puede que en realidad se haya exagerado las escenas anteriores porque ella estaba pequeña y el mundo, o bueno, el mundo de aventuras que le tocó vivir era muy grande y ahorita esto parece chiquito, no sé, se me ocurre. Esa perspectiva me parece también muy, muy, muy chévere que digamos la tengamos en nuestro radar de interpretación y es, de pronto ya en este mundo ella está mucho más segura y si se fijan quien está manejando el juego en el mundo real es Coraline, no la mano. Entonces, por eso los papeles parece que se invierten un poco, ¿no? Y de hecho, desde la lectura que nos hace un poco ahora, podríamos interpretar como que es, es, el momento en el que Coraline demuestre su crecimiento, ¿no? Y por eso su crecimiento no va a ser exagerado o no podría ser exagerado bajo la pauta de lectura que veníamos manejando. Eso también me parece muy chévere, me gusta muchísimo todas las interpretaciones que están saliendo esta noche. Johan, de nuevo, adelante. Gracias, Aura. Pues, es que yo por mi parte ahorita pensando pues en todos los comentarios que se han ido diciendo, se me ocurre tal vez que, tal vez la, la historia de Coraline también rompe con un poco el esquema tradicional que llevamos al narrar historias porque pues tenemos el inicio nudo y desenlace y pues lo tradicional es que el desenlace de una historia pues sea un final cerrado o abierto, pero el final de Coraline ni es abierto ni es cerrado, es como una mixtura entre ambos, como que la mano desaparece en el pozo y los ratones dicen, sí, ya se acabó, pero nosotros como que sentimos que hay algo más, como que la historia sí da un cierre, como si fuera un final cerrado, pero nosotros como lectores sentimos que todavía hay algo más abierto ahí, entonces, pues no sé, puede ser otra interpretación del final. De hecho, sí, y me pone a pensar entonces que el problema no está en la novela, el problema está en el lector, y me parece que es una muy buena interpretación lo que está diciendo Johan, porque tiene que ver justamente con la construcción del terror en la novela, entonces me gusta mucho que hayamos llegado a ese punto, porque eso que estamos sintiendo hace parte de cómo se construye el terror en esta novela, pero ya vamos a hablar de eso, por supuesto, ya les voy a preguntar a ustedes cómo consideran que el terror participa acá y la fantasía, que tiene una cosa que ver con la otra, pero entonces en ese caso la novela sí podríamos decir está cerrada, a pesar de que nos deja preguntas, ¿no? Es válido, una novela no tiene que responder todo. ¿Preguntas que nos deja abierta? La mano, bueno, ¿qué pasa con la mano? Todos tenemos eso, pero la historia de Coraline se cierra, lo que no se cierra es el mundo de Coraline para nosotros como lectores, ¿no? Eso me parece muy, 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 muy chévere. Fíjense todo lo que han dicho. Vamos a escuchar a Eider y una vez más, gracias Johan. Bueno, es que justamente esto atiende a la pregunta que tiene ahí y es el hecho de que este es el terror en Coraline, en el terror que se maneja en Coraline es lo inquietante, ¿sí? La historia se cierra, pero lo que quiere dejarnos de por sí la historia es que esa sensación de inquietante, ¿sí? Por eso es que de pronto la historia de Coraline llega a ser tan impactante, porque a pesar de que sí tiene cierta manera el cierre, nos deja esa sensación de... no sé cómo decirlo ahí, como de algo que todavía está ahí, ¿sí? y eso se maneja en toda la historia, entonces vemos que las escenas no son exactamente así, wow, terroríficas o eso, no, es ese juego de lo inquietante que las cosas no deberían ser así, aquí hay algo raro, ¿sí? y después voy a con la muestra digamos que el contraste del cambio de la otra casa es como que no, esto no es así, no, eso es, sí, es eso, no es un terror que hace daño, sino que incomoda, ¿sí? que te deja con una percepción un desasosiego. Lo que, lo que, yo creo que el comentario perfecto a lo que está diciendo Aider es el que nos hace ahora en el chat, ¿no? Es como un mal presentimiento, eso me parece que ejemplifica lo que nos quiere decir Aider, ¿no? Siempre queda eso sin responder y nosotros acostumbrados, ¿no? Y es que esto es lo más curioso, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que tenemos una duda y se responde en dos segundos. Google, si no nos sabe responder al menos nos da luces o nos da la sensación de que respondimos a preguntas y aquí en cambio nos están diciendo no, pues, así termina la historia. Entonces, ese mal, nosotros tenemos lo que dice Aura como el mal presentimiento de que algo va a pasar y es que estamos acostumbrados a que algo mal lo tiene que pasar, ¿no? O sea, si no hay un cierre total, algo mal lo va a pasar y la historia nos deja como listo, ya terminó la historia de Coraline pero eso quedó sin resolver. Me parece muy, muy interesante. No había llegado a todo esto y es, es muy chévere. Lo pienso, lo pienso y digo como vaya, no había visto muchas cosas de lo que están diciendo. Muchas gracias Aider, muchas gracias Aura, Jason, cuéntanos. Bueno, teniendo en cuenta los comentarios de los compañeros, sí, tienen razón. El terror de Coraline se caracteriza por ser un terror cotidiano de suspenso, de una persecución emocional interna y viéndolo desde ese punto de vista entonces el final fue magnífico. Digamos que cuando te dejas guiar más por las imágenes de la película y el cómic, espera como una batalla final, estamos como acostumbrados a esa batalla final de los guamazos siempre están en la última escena de la película y entonces llega la reconciliación y nos besamos todos. Pero cuando estás incursionando en mangas, cómics o literatura de terror te das cuenta que muchas veces el personaje desconoce todo lo que hace, la solución parece más bien digamos no improvista pero no definitiva. Soy capaz de sobrevivir a este mal que me persigue pero sé que sigue habitando el mundo y así lo vemos en Coraline. Coraline es una chica que es muy extrovertida, es muy inquieta, muy aventurera y siempre está conociendo de todo lo que la rodea. Me parece como curiosa la personalidad de Coraline porque contó cuántas ventanas hay en la casa, cuántas puertas, cuántos muebles, los memorizó, hizo un mapa mental de toda la casa a tal punto que se da cuenta de que no sé cómo se llama ese objeto que ella encuentra que tenía nieve, se me olvidó. La ola de nieve, ¿sí? Sí, exactamente, la ola de nieve. Ella nota que ese objeto no está en la casa real y la madre solo copia, entonces este objeto tiene una razón de existir. Ese detalle me parece curioso, perdona, ese detalle me parece curioso porque demuestra que ella es una persona muy observadora también tiene un control sobre sus emociones muy fuerte. Digamos que para la edad que tiene, supuestamente tiene entre los 10 y los 13 años, pero su madurez emocional en cuanto al manejo de su persona demuestra una edad psicológica de 20 años y ese contraste más la situación por la que ella está pasando demuestra que el autor juega con nosotros, juega con el espectador. Gracias. Digamos, trayendo, recuperando lo que dice Jason sobre cómo estamos acostumbrados o digamos el lenguaje de la narración en lo que solemos ver es como esta épica climática del clímax lo que justamente nos está diciendo Johan y después viene como esta relativa calma y pues de pronto en el libro esto era pedir demasiado además de que esta escena sí se dio, ¿no? la tenemos cuando quien se enfrenta a la otra madre pues Coraline en su intento para escaparla la engaña para que le abra la puerta y ella poder cruzar esa podría considerarse como realmente la escena climática cuando el gato y ella se enfrentan a la otra madre y logran regresar a la casa podría considerarse esa como la verdadera escena pesada y al final solamente pues vemos como una solución que Coraline le da su problema no es una solución definitiva sino es una solución que Coraline le da su problema también es justo pensar en que de pronto una escena más pesada no sería verídica dentro de la narración pues tenemos a la otra madre que según decimos es una criatura que tiene mucho mucho tiempo de existencia ¿no? entonces es un ser antiguo muy antiguo según lo que pudimos ver contra una niña que tiene no sabemos si más de 13 años ¿no? aunque bueno ya hemos discutido muchísimos sobre la edad de Coraline entonces fíjense cómo de pronto poner de pronto dar otro tipo de escena entre Coraline y la otra madre hubiera podido romper como esa credibilidad que nos estaba manejando hasta ahora en la historia ¿no? la única forma en la que Coraline realmente puede hacerle frente a la otra madre es cuando se enfrenta con una sola mano y es capaz de ganarle a una mano si hubiéramos visto otro tipo de enfrentamiento pues probablemente no lo hubiera podido lograr se me ocurre que también es otra de las razones por la que pronto ese final no es tan impactante como será muchas gracias Jason y Johan cuéntanos pues que yo un poco pensando sigo pensando un poco sobre la historia sobre Coraline y pues digamos que hace poco me puse a investigar cómo cómo se escribe y ahí hay un tema en la escritura que se llama la promesa narrativa entonces he estado mientras ustedes hablaban y escuchaban y iban retroalimentando el discurso iba pensando en cuál era la promesa narrativa de Coraline y efectivamente pues me hace que si es que una niña va a vivir una aventura que se va a retorcer y que finalmente va a salir bien parada y esa es la promesa narrativa y al final se logra cumplir pero la cuestión del último capítulo cuando la mano sale se me hace que ahí Neil Gaiman creó una nueva expectativa digámoslo así o una nueva promesa narrativa como diciendo como esto se va a descontrolar y es lo que nosotros esperamos pero no se descontrola como que no pierde nunca se descontrola como se descontrola en el otro mundo después de que la mano cruza obviamente si hay como un combate una batalla la mano la persigue la cosa por las noches pero digamos que comparado con el resto de la historia el descontrol que promete el hecho de que la mano salga del otro mundo no es tan impactante entonces de pronto tal vez ese sentimiento de epicidad que buscamos se pierda un poco por la nueva promesa narrativa que no logra cumplirla por el hecho de que no tiene un desenlace igual de impactante a la primera batalla o sea se me hace que tal vez la narración fue muy ambiciosa en ese punto de crear un nuevo punto o un nuevo nodo o una nueva promesa narrativa no sé no sé tal vez que ustedes piensen frente a eso me parece me parece una observación bastante interesante estas promesas que de pronto se están haciendo una se cumple en el punto de pronto todos estaríamos de acuerdo en el que la historia de Corala intervina en el capítulo 12 cuando escapa del otro mundo y el capítulo 11 parece como un agregado que no entendemos o que digamos no logra cumplir como nos dice Johan la expectativa que nos creó me parece digamos lo pienso y le hallo razón pero entonces me pongo a pensar en en la descripción en sí misma ¿no? y es yo sé que de pronto nosotros acostumbrados a otro tipo de cosas como que no logramos como como se dice dimensionar lo que para una niña sería ver una mano moviéndose por eso tengo la imagen de la mano acá o sea también tenemos que verlos a través de los ojos del personaje ¿no? ¿cómo nos sentiríamos y ese es digamos el papel que también nosotros como lectores digamos el pacto que nosotros hacemos con el libro es verlo a través de los ojos del personaje y es ¿cómo sería nosotros ser conscientes de que una mano nos está persiguiendo y que está persiguiendo algo que nosotros tenemos este objeto de la llave sí eso podríamos también verlo por ahí e intentar dimensionarlo lo terrorífico que podría realmente ser una mano huesuda persiguiéndonos y es una mano que nos acosa en las noches ¿no? sabemos que se la pasa rasguñando las ventanas por ejemplo también sabemos que lastima a los a los perros de la señora forcible y se me olvida siempre el nombre del otro nombre bueno ¿no? esto también de pronto podría ayudarnos a a ver realmente hacia dónde nos quiere llevar Gaiman podría ser así no digo que no sea verdad de hecho sí tiene mucho sentido lo que nos dice Johan como nos queda una promesa y probablemente no se ve cumplida eso es lo que estamos haciendo aquí me parece muy interesante porque es preguntarnos por qué existe todavía un capítulo 13 cuando parece que todo se resuelve en el 12 ¿por qué es necesario incluir este último capítulo? es una pregunta que podríamos respondernos entre todos creo que habías levantado la mano ¿querías decir algo más Johan? no pues solamente quería decir que lo de la mano sí es como una especie de arquetipo muy fuerte dentro del terror por el hecho de que pues si vemos películas como Freddy Krueger que salen manos por debajo de las puertas o que hay películas en donde los niños están durmiendo en el cuarto y perece como si salieran sombras con formas de mano que van hacia sus techos y que parece que van a entrar en la habitación o que salen por debajo de la cama entonces la mano como que es algo impactante dentro del arquetipo del terror y se me hace que es un elemento muy fuerte que lo utiliza también al final pero eso digo que no es que pierdan como importancia o que le quiera quitar importancia al capítulo 13 pero que se me hace que él sí promete como que no sé tal vez que pudiera ser no sé obviamente no quiero meterme con la historia ni que era un final alternativo pero podría ser no sé tal vez que por lo menos yo pensé que podría ser que el final cuando la mano sale podría haber sido que gana la mano y abre la puerta y la madre sale al mundo real y termina ahí podría ser algo más impactante todavía tal vez y no es por meterme con la historia pero sí se siente que la presencia de la mano en el otro mundo en el mundo real va a dar más más que dar como más consecuencias eso es a lo que me refiero listo listo necesito pensar en que de hecho no solamente las manos sino lo que es las partes cercenadas es como un tópico y ya vamos a ver un poquito de esto listo muchas gracias Johan profe Leonardo y en el micrófono bueno escuchándolos escuchando a Johan yo pienso y siento al hacer la lectura de ese texto o sea no juzgo el final me parece bien o sea listo esa es la propuesta es interesante pero dentro del campo del terror entonces también se ve que se trabaja sobre los miedos como muy arraigados o atávicos si uno quiere que es lo que veo yo en esa propuesta hay un espacio controlado que es la casa se trabaja con elementos propios de la literatura del terror como la angustia el personaje maléfico y la posibilidad de que haya una revelación al final si lo miro desde lo que es la niña lo que pasa es que en el dibujo se ve como más grande pero entonces lo que acaban de decir uno la interpreta como más pequeña entonces yo vería que es como está relacionada con los conflictos que o sea nos da miedo crecer son los temores de crecer al principio nos muestra una niña que odia a los padres está como en esa fase que en psicología la llamaban antes la edad del pavo de que uno es feo pero además mundo entonces esa niña tiene como ese conflicto de si odia o no a los padres y uno ve en el proceso cuando se enfrenta a saber quiénes son los padres se encuentra como con esa otra madre alternativa o sea cuando uno crece se da cuenta que los papás no son ese ser mítico sino son seres reales en este caso son como super reales super naturales con los botones ahí atornillados a los ojos que es como el componente más terrorífico de pensar uno que le cosan los ojos que le cosan la vista como se ve a través de unos botones los botones también son un símbolo de cierre de amarres como se cierran piezas del vestido entonces está lo cotidiano que también es terrorífico salir a la realidad es terrorífico al principio la niña plantea que ya le da miedo la escuela última frase la última página entonces demore esa el va a con la otra más sí no es tan temer días de cosas pero ella va en contacto madre que algo quiere algo tiene ahí hace como una lectura de cómo ella ve que la madre trata al papá y eso sucede como en ese mundo en esa puerta que ella abrió si mete mete otro elemento el terror y en el terror uno puede encontrarse el personaje que se le da la gana meterse en el bollo creo que uno odia las películas de terror yo personalmente lo odio pero por qué es tan imbécil y se mete si es evidente que algo va a pasar porque se mete ahí pero entonces lo hace entonces ahí se genera todo un desarrollo y entra uno se conecta uno con la trama pero por otro lado también es un terror que llega de afuera y aquí están los dos ella decide meterse de terca porque lleva la contraria se mete allá con esa llave abre el mundo adulto se mete en el mundo adulto se encuentra un poco de cosas que la aterrorizan pero también ahí veo dos elementos deja entrar pero también deja salir y es esa vaina de cuando logra deja salir y ya se se da cuenta de que es como terrible lo que va a dejar salir entonces al cerrar solo queda un fragmento que es la mano esa que la persigue ¿sí? eso lo extraño que que nos puede dar el cotidiano que nos nos mueve debajo de la vida como la propia sombra brinca ya de adulto también según cierto tipo de iluminación y se encuentra de repente con su reflejo con la sombra es ese temor también de uno ¿sí? pero hay otro elemento del terror que me parece es fascinante que es el desear lo malo cuando hacían al inicio de la sesión como esa discusión sobre el cierre si yo quisiera que para rozaran y pulverizaran a la otra madre pero ¿por qué? es que parte de lo que dice Stephen King ¿no? al final el terror sirve es para que uno canalice esa maldad natural del ser humano y por medio de esos elementos de fantasía ahí está canalizado entonces hace terapia eso me llevó a pensar en otra cosa así al desear lo malo ella desea lo malo de alguna manera para su mamá ¿no? porque tiene ese odio ahí que uno ve como reprimido y lo consigue pero al conseguir lo malo también empieza a valorar lo bueno y es lo que ve uno a lo largo y es por eso que trata de escaparse de su modo de ver las cosas oscuras de desear lo oscuro y trata de recuperarlo ¿sí? entonces yo luego también como ese terror a crecer a decidir y como también dicen muchos de los que trabajan en terror y lo estudian en últimas la literatura o el arte que tiene que ver con terror este tipo de textos artísticos lo que hacen es exaltar el vivir ¿no? al final es como que gana la vida ¿sí? como eso me llevó a pensar en un punto y es ¿cómo está a nivel de salud mental Coralain? porque uno ve los perfiles a mí me parece que es una psicótica ¿sí? o sea si uno mira el perfil de la niña el psicótico tiene delirios tiene alucinaciones ¿sí? y ella le dice a las señoras gordas las señoras redondas o como es que les dice al principio que viven las señoras que son redondas las vecinas cuando ellas le dicen que es una buena niña ella creo que la frase es algo así como han salvado de la muerte a muchos o sea es una psicótica que los iba a matar a todos ¿no? y lo que dice lo que hace es como que recupera su salud mental y entonces ahí escuchándolos entonces hice un montón de relaciones que me parecieron todas más interesantes y pero a mí al final me parece bien o sea la vida es así por eso y esto está amarrado al vivir o sea yo quisiera ¿sí? yo quisiera estripar un poco de personajes que parecen detestables yo quisiera que las cosas siempre me salieran perfectas pero no el mundo real no es así y es eso lo veo yo así el terror a vivir en la realidad y me parece fantástica esa frase de cierre cuando ella dice ya no tendré miedo a nada en la escuela y después muestra otra vez la cosa como bucólica el juego ya de la gráfica yo me meto otra vez en lo que más me gusta también toda la narrativa desde la gráfica la visualidad es fascinante para mí porque esos colores todos como como suaves como buenos pero todo el clima que se crea es terrible todas las connotaciones el hombre ratas la cosa esa el papá desconfigurándose debajo de los papeles la basura todo eso es como que ella entró al sótano de su familia y encontró que eran adultos reales y que ella también va para allá lo veo desde ahí pero me queda la pregunta Coraline está loca provee justo justo eso último de la salud mental de Coraline lo discutimos en una sesión creo que era Jason y Mari pues que no está conectada el día de hoy que hablaban como que pareciera que tuviera algún tipo de esquizofrenia en algún grado cuando empieza a desdibujarse la realidad que ella ve como que la casa y los objetos y el mundo empiezan a aparecer solamente bocetos y empieza como a perder el horizonte de la realidad y Jason también justamente había sacado una teoría en la que decía como no sabemos que pronto Coraline está en un instituto mental entonces lo que dice no están no parece como tan lejano a lo que habíamos dicho parece una posibilidad y es muy muy chévere también como todas estas cosas que dice el profe de introducirse al mundo adulto sumergirse en el sótano ¿no? y nos está describiendo muy bien todos estos elementos de lo que de cómo se está creando el terror en Coraline que es justamente lo que queremos responder hoy entonces vamos a escuchar a Jason muchas gracias profe y ya empiezo yo con mi propuesta de cómo se queda el terror en Coraline adelante Jason bueno teniendo en cuenta lo que dijo el profesor si me parece que Coraline podría estar sufriendo una enfermedad mental como lo dije en la anterior sesión pero también podría ser un síndrome o un pasaje de niña adulta recordemos la historia de Peter Pan Peter Pan es un niño que se da cuenta de cómo es el mundo adulto un mundo adulto de piratas de criminales de mercenarios y a la final llega a la conclusión de que él no quiere crecer él siempre quiere ser un niño y por ende va a ser bueno y por ende va a ser puro y sin importar qué hagan no tiene que llegar a pagar por sus acciones en Coraline vemos que ella está al principio con un pensamiento de Peter Pan o sea el complejo total de Peter Pan ay este mundo ay papá y esa comida rara que me hace salir de mi zona de confort mi zona segura en donde la comida es de tal forma nosotros hacemos tales cosas o sea ella está acostumbrada a una dinámica de vida en donde siempre exploraban siempre comían comida normal lo que ella denomina normal ella es la única que tiene razón y entonces es el centro de su universo como todo niño tiene su ego muy bien definido y no tiene como en cuenta al otro más bien ve al otro como una amenaza sobre todo a los adultos porque le dicen qué hacer está todo el tiempo aburrida a la final de la historia nos habla una niña aburrida que provoca de manera indirecta que le pase algo malo porque a ella le habían advertido las señoritas Sping y Forcible le advierten que algo malo se le acerca y ella dice no súper vamos a vivir la aventura de mi vida por fin se acabó el tiempo monotonía en cierta forma ella busca el mal pero el mal que ella busca no es en el sentido de voy a buscar a Hannibal Lecter sino yo quiero escalar esa montaña que todo mundo le quede miedo ella percibía ese mal de esa manera de una manera muy infantil pero nos da a conocer un poco más de Coran ella es un personaje intrépido pero no un intrépido basado en ideología sino un intrépido basado como cultura y en su personalidad como tal hablemos de que esa novela más o menos por la forma en que visten aunque no me sigue no me lamento me ha sido un poco más curioso parece como una ropa de los años 80 90 los colores son muy pastel en la novela gráfica en los momentos en que ella empieza a ver que si el mundo se desdibuja parece que lo que se desdibuja es su percepción mental aparte de eso los colores de ella siguen bien definidos me parece muy interesante esa parte la hoja en blanco pero ella está muy bien coloreada ella tiene muy claro quién es ella y que el mundo es ese otro ser que lo rodea te podría decir que la madre es el deseo de Coraline de matar a su mamá y de por fin ser cómo decirlo en los Simpson hay un capítulo en donde llegan y le dicen a Lisa Lisa tú siempre quisiste ser la abeja reina en esta casa y deshacerte de marzo ahora es tu oportunidad más o menos es ese tipo de sentimiento psicológico donde ella va a reemplazar a su madre como la nueva figura femenina pareciera que ella quiere deshacerse esa autoridad para poder ser libre esa es una forma de ver a la otra madre otra forma de ver a la otra madre es que ella es la antagonista de su proceso para volverse adulta esa lucha que ella tiene que enfrentar esa montaña que debe superar para poder por fin dejar de ser tan infantil y madurar es otra interpretación una tercera interpretación podría ser que ella es una chica muy hiperactiva que está empezando a desarrollar sus habilidades mentales con tendencias a una gran creatividad pero que sufre de presiones constantes que la llevan de pronto a cuadros clínicos pero dejando toda esta interpretación en una manera literal de la obra me gusta mucho el crecimiento del personaje es un crecimiento al que estamos acostumbrados en las películas como Terminator digamos que las originales sí pero las actuales no me gustan mucho en donde la chica ya es invencible y termina siendo invencible o el tipo ya es invencible y termina siendo invencible no hay crecimiento es un crecimiento al estilo antiguo en donde vemos a una chica que tiene digamos varios bloqueos mentales siempre recurre a una zona de confort una zona de seguridad le teme mucho a lo diferente al mismo tiempo quiere explorar es contradictorio y empieza a cambiar su forma de pensar como todo en la vida nuestro problema no es algo físico no son limitaciones físicas sino limitaciones de pensamiento y ella transforma sus ideas al principio la señorita Forcible y Spink son unas viejas exentas que hasta allá con un montón de canchosos un tipo que se las pasa con unas ratas obviamente ese tipo tiene problemas mentales huele mal ella señala mucho eso de huele mal por eso yo creo que en el otro mundo el señor Bobo se transformó en una rata estaba compuesto de ratas y olía peor que en la casa real de él porque en su imaginario colegué en su imaginario individual el señor Bobo es una persona sucia que se las pasa con un montón de animales haciendo quien sabe que podría ser la interpretación psicológica que ella tenía de él y esto lo explota la otra madre la otra madre nota que ella siente como una molestia el señor Bobo porque nunca entiende su nombre al final ella es capaz de crecer tanto que le dice al señor Bobo señor Bobo aunque ella ya se lo había hecho varias veces pero a veces toma el atrevimiento de acercarse y aclararle bien mi nombre no es Caroline es Coraline ah sí claro señor Bobo y ella me parece muy chistoso porque aunque ha madurado en esos aspectos sigue siendo tan infantil como para repetir el señor Bobo a cada rato es muy curioso gracias muchas gracias Jason profe Leonardo adelante al escuchar a Jason acordé de la de la pieza de literatura que más miedo me causaba cuando era pequeñito Pinocho lo escuché ahí mismo es Pinocho ¿no? quiero ser un niño de verdad pero Pinocho es terrorífico de hecho sí y todo lo que hemos dicho llegan a un punto en el que hemos hablado de digamos de cómo se está construyendo todo esto pero digamos no hemos utilizado bueno de hecho sí lo utilizaron varias veces lo utilizaron pero yo pensé que me van a hablar de ese término con más propiedad igual no hay problema porque probablemente lo utilizaron sin sin saber la palabra que estaban utilizando el término que vamos a que quiero que veamos que es un término que parte del psicoanálisis y de hecho se estudia mucho en la literatura y según mi lectura por supuesto esta solamente es comparto con ustedes cuál podría ser la forma en la que Neil Gaiman construye el terror en esta novela y es una pequeña palabra pero ya vamos a ver antes de continuar con la palabra yo quería darles unas últimas impresiones o unas últimas cosas que yo vi en en la novela entonces aquí yo tengo mis apuntes estoy leyendo y voy tomando apuntes lo primero efectivamente si hay algo en el pasillo entonces no sé si hay algo en el pasillo o el pasillo es algo como lo que nos habían dicho la semana pasada Johan sobre la posibilidad de que ese otro mundo y el pasillo de hecho sean una criatura o otra criatura inclusive yo llegué a pensar en algún momento que podría ser que estén dentro de la mamá de la otra madre ¿no? porque yo hice lo juro sobre la tumba de mi madre como si de hecho fuera algo literal entonces podría ser que de hecho están en la otra madre puede ser perdón en la mamá de la otra madre no sé se me ocurrió pero si quería como hacer notar ese detalle efectivamente si hay algo y lo dicen ¿no? algo más viejo algo más viejo que la otra madre inclusive curiosidades que me parecieron que solamente voy a hacer notar rápidamente antes de darle la palabra a Sarita la cantidad de almas que tenía la bruja eran tres ¿no? tenía dos niños y perdón dos niñas y un niño y me pareció curioso el paralelismo que había entre las las marionetas que tenía la otra madre ¿no? que eran dos señoras y el papá ¿no? dos niñas dos niños ¿no? entonces pensaba no digo que así sea estoy teorizando así como ustedes hacen perdón perdón Julián también están dos vecinas y un vecino ¿ah sí? Miss Pinky Miss Forcible y el vecino Bobo ah bueno es que Bobo está hecho de ratas ¿no? a lo que hoy es como la cantidad de marionetas que vemos ¿no? porque Bobo digamos no lo considere como otra marioneta porque está hecho de ratas no lo escriben como que de hecho se derrumban ratas no lo ponen en este mismo nivel al que ponen al papá al otro padre y ponen a la señora Forcible Miss Pinky ¿no? pero bueno esa es mi lectura digamos esa es a donde quería llegar también está bien que me discutan y es como que las marionetas reales son estos estas tres criaturas ¿no? pero bueno podemos contar al señor Bobo aunque digamos que fue muy muy claro que no era no era igual a como eran los las otras criaturas esta como el papá ¿no? que de hecho eso podría explicar como porque tienen cierta resistencia a a los poderes de la otra madre y utilizan el término como cascarones vacíos ¿no? entonces quien quita si las almas están capturadas pero los cuerpos los utilizó para crear estas otras criaturas también le puedo dar rienda suelta a mi imaginación entonces esto es una de las cosas que se me ocurrió mientras iba leyendo ok alguien está ah Mari Mari se unió llegó llegó casi terminando pero llegó de genital listo entonces esas otras las cosas que quería mostrar ¿no? como esta posibilidad de que ella no podía crear desde cero entonces lo que utilizó fueron los cuerpos vacíos para crear estas nuevas criaturas y una última cosa que me pareció interesante fue como ver perdón fue ver como después de que Coraline vence a la otra madre que en el mundo real la empiezan a tratar mejor esto puede tener todas las connotaciones del mundo como nos decía el profe por ejemplo que se enfrentó a lo malo y dejó lo bueno por eso empieza a ver que en el otro lado en el mundo real le empiezan a llamar por el nombre el papá vuelve a ser cariñoso con ella la mamá como que parece un poco más comprensible pero también podríamos verlo dentro de la estructura narrativa y no sé si lo haya contemplado pero probablemente las primeras reacciones o las primeras interacciones de Coraline con los adultos también estaba mediada por el poder de la otra madre la otra madre probablemente tenía alguna influencia sobre estos adultos y estaba generando esa distancia por ejemplo en el que no dijeran bien su nombre en el que no le prestaran atención en el que mostraran como esa distancia entre ellos y Coraline para que fuera más fácil para Coraline emitir el otro mundo y una vez Coraline vence a la otra madre la influencia de la otra madre sobre los adultos en el mundo real también cae esto también podría ser esas son como las cosas que quería decir que yo tengo que mencionar esto que me parece importante también como para para mostrar mis apreciaciones y pues a traerlos a ustedes a la discusión de si esto puede o no pasar vamos a escuchar a Sarita y arrancamos con rapidito porque ya son las 8 a contarles cómo pienso yo que se crea el terror aquí en Coraline dale Sarita bueno yo quería hablar sobre el pasillo que yo sí creo que el pasillo es alguien en sí porque yo estaba leyendo el cómic ya terminé también la novela y yo creí y se me pareció tanto como a una lengua así bien fea entonces yo creo que el pasillo más bien es alguien como tú decías puede ser hasta la mamá de la otra mamá porque ella decía en algún momento que ella también tenía mamá y que la enterró y que juraba por su mamá y por su mano derecha entonces sí pueden estar hasta en la misma mamá el otro mundo puede ser hasta un hasta la mamá de la otra mamá sí sí es que es la descripción digamos que después de la la discusión de la semana pasada dije voy a ponerle mucha más atención a las descripciones de del pasillo porque es donde realmente nosotros podemos notar eso que estás diciendo y vuelven a decir de hecho es la segunda vez dentro de la narración que lo mencionan las dos veces que corren la encruz al pasillo se sentía como que había algo más antiguo como que algo más viejo que la misma madre y el gato también lo dice habita ahí entonces sí queda eso ahí como esa duda y eso sí me parece una de las cosas que Neil Gaiman hace a propósito y es dejarnos con la inquietud inclusive parece más que él solamente la inquietud con la certeza de que hay cosas peores que la otra madre ¿no? entonces eso también lo podemos tener ahí listo Aura y Jason rápidamente una cosa chiquita sin nada de nada me parece que si hubiera sido no sé el pasillo la mamá de la otra madre de alguna manera tuvo que haber muerto de la misma manera que la mano que la mano derecha de la otra madre se cortó ¿no? o bueno no sé qué pasa cuando tú juras en nombre de alguien más pero pues presiento que de la manera en que la mano derecha de la otra madre pudo cruzar al otro lado posiblemente no sé se me viene así de locura la otra madre la mamá de la otra mamá pudo haber muerto por fin haber descansado en paz o no sé desapareció y por eso él pasa a buscar la llave la mano vamos vinculando todas estas teorías extrañas creo que el club de lectura también es un un club de conspiranoicos muchas gracias ahora y tiene sentido ¿no? si la otra madre al jurar por la mano la pierde pues si juró por su mamá pues también pudo haber como también la matado o algo así ¿no? el poder de las promesas Jason y Sarita vamos a hablar rápido rápido bueno al igual que todos yo pienso que el corredor entre una puerta y la otra es otra entidad no sé si será la madre de la otra madre pero me parece una fuerza de la naturaleza algo así como un antiguo algo así como Tulu esa entidad es consciente de todos los que atravesaban el corredor y me parece que jugaba con los espacios con las dimensiones al principio la novela nos narra tanto en el cómic como en la película como en el libro que el corredor es corto para llegar a la otra madre en algunos momentos en otros es largo en otros se percibe literalmente como intermedio pero cuando Coraline se va a devolver siente que está escalando una montaña y que algo vivo y ancestral y muy olvidado y el anciano está al lado de ella esa entidad yo creo que es algo así como algo bizarro algo como deforme se podría estar hablando del vacío en sí mismo la existencia del vacío y que esta señora esta la otra madre aprovechó ese vacío para crear un mundo ese mundo que ella creó puede ser que lo haya creado con el cuerpo de su propia madre porque ella dice que lo enterró lo puede haber enterrado en el vacío porque yo no creo que ella entierre de manera natural como hace que intentó salir y ella la volvió a encerrar y si está encerrada como no está como está tan segura de que sigue encerrada acaso la visita esa parte me quedó como en duda segunda la otra madre me parece que es de la época de 1600 a 1800 porque menciona Chespierre como habíamos hablado en la anterior discusión y leí como de detenimiento esas frases que había mencionado Julián de que ella hace como odiamos el pecado pero amamos al pecador me pareció muy claro que ella vive en una época en específico sobre todo cuando Coraline para entrar a donde la otra madre encuentra en su casa una palmatoria busqué en internet que es palmatoria cuando estoy haciendo la lectura y palmatoria es como una tacita en donde se clavaba la vela sin mal no recuerdo y se prendía todos los objetos viejos que tiene Coraline en el cuarto de la sala de estar o no me acuerdo como es que llama ese cuarto a la otra madre le gusta en el sentido de que siempre que la encuentra ella está en ese cuarto o está haciendo uso de esos elementos y pareciera que se siente como en su ambiente en su momento en su lugar y cuando vemos la vestidura que tienen los otros niños una niña vestida como de hada que puede volar eso me recuerda a los artistas ambulantes de la edad media que se disfrazaban de hadas que representaban a Oberon el hada el rey de las hadas y a su esposa también me parece curioso que una de las chicas viste como una misionera uno de los chicos viste como con ropa marinerito o sea nos hablan de una época en específico que no tiene muchas diferencias digamos tal vez 100 años entre una época y la otra pero ella cuenta con esos conocimientos todos los niños estaban aburridos en su casa yo creo que quien los aburre es la otra madre la otra madre hace que los padres se desesperen con ellos hace que el niño se sienta inquieto nos mencionan que las ratas pasan al otro lado y molestaban a Coraline la asustaban en la noche algo se mueve debajo de la del tocador esa afirmación que hizo Julián también la estoy de acuerdo o sea me parece que siempre siempre estuvo manipulando las cosas para que estuvieran molestos molestos con ella ella percibiera el mundo como algo muy triste creo que hasta la otra madre provocaba las lluvias porque siempre nos señalan cuando ya acabé con la otra madre por fin llegó el verano por fin parecían vacaciones por fin pude disfrutarlo me parece muy curioso gracias sí ese tipo de cosas digamos de la personificación de los otros niños también nos ayuda a ver las otras épocas en las que ha estado la otra madre por aquí que nos dicen Johan dice el señor Bo no es escrito igual y me parece muy interesante lo de las marionetas de la otra madre ah no perfecto no hay problema Johan Hayden nos dice recuerden los demás espacios extraños el closet detrás del espejo y el vacío que ella siente diferente sí es que ese otro mundo también es distinto ese otro mundo también nos requiere prestarle mucha atención a dónde está Coraline y lo que nos dicen sobre ese otro mundo hay que leer como lo que siente Coraline y lo que nos dice el gato Heider también nos dice las cosas que hay en la casa en la sala es la sala de dibujo es de una familiar de Coraline sí lo que hay en la sala no es la casa la casa está como no sé si es comprarnos el apartamento solamente nos dicen que se mudan pero no sabemos si es de ellos o están como en alquiler pero lo que están diciendo es que los muebles de esa sala pertenecen a creo que es la abuela de Coraline y no la dejan entrar porque son muy caros entonces temen que los dañen entonces no la casa creo que no no le pertenece a la familiar de Coraline entonces podemos romper esa teoría de que sean familiares aunque estoy seguro de que a alguien le llega a llamar la atención esta idea y busca pistas hasta relacionarla sería muy interesante el profe dice puede ser que la madre es la que tiene problemas mentales y está encerrada en una habitación y Coraline hazme su enfermedad hazme su enfermedad y se libera ok pues fíjense aquí hay más teorías que tal que la mamá sea la enferma esto tiene un montón de posibilidades muchísimas gracias a todos ay Sarita perdóname ya te iba a dejar sin hablar perdón perdón Sarita adelante ajá bueno pues en la sesión pasada estaba diciendo que la mamá la otra madre alguna vez pudo ser una persona normal y entonces siguiendo con eso diciendo que que la mamá de la otra madre puede ser el puente entre el mundo de Coraline y el otro mundo entonces puede que eso ese portal sea la otra madre de la otra madre y entonces por eso la otra madre dice que que la enterró y después la tuvo que volver a enterrar porque porque salió entonces si puede ser también otro ente extraño la el el pasadizo entre los dos mundos eso está muy chévere eso es que entre más lo pienso más interesante me parece ese mundo pero recordemos que puede que no tenga ninguna respuesta que simplemente sea la intención de generar esa duda pero que no exista una respuesta detrás entonces no se angusten si no encontramos la respuesta Johan cuéntanos pues no sé pero para cambiar como un poco más del tema pues como recordando la pregunta que nos hiciste sobre el terror en Coraline el terror es algo que a mí me gusta muchísimo es uno de mis géneros literarios favoritos y se me hace que Neil Gaiman maneja muchos estilos de terror dentro de una sola novela se me hace que esa novela tiene demasiados elementos no entiendo cómo para ser tan cortica puede tener tantos elementos y se le puede sacar tantas cosas a una novela pero sí se me hace que el terror en Coraline se maneja desde muchos niveles y de muchas formas dentro de mis por lo menos dentro de mis autores favoritos está Stephen King y Lovecraft y por un lado pues Lovecraft dice que el terror es el miedo a lo desconocido y yo me acuerdo que en en un prólogo que escribió Stephen King y que leí hace mucho tiempo él decía que el terror era como entrar en una morgue y tocar a un cuerpo que estuviese muerto y que en medio de la noche mientras tocábamos ese cuerpo nos íbamos dando cuenta que el cuerpo que tocábamos era nuestro propio y que el miedo más primogénito que nosotros teníamos era el miedo a la muerte entonces que él relacionaba el terror con una experiencia cercana a la muerte que nos traía a nosotros los espectadores como a un ambiente más cercano como a algo que pudiera generarnos como algún daño pero en un ambiente seguro era lo que decía Stephen King en ese libro y pues Stephen King también habla del terror que dice que tiene tres niveles el primer nivel es el terror como físico que podría afectar como lo que nosotros decíamos de la acción que en géneros de fantasía y ciencia ficción se ve más como escenas de luchas y de batallas pero que en el terror es una acción violenta sangrienta también habla del terror que es especulativo que ese terror es como más imaginario y ocurre en nuestra mente y que el tercer nivel del terror que es el nivel más bajo y que es el que digamos que menos miedo da es el terror de lo asqueroso de la repulsión y no sé a mí se me hace que Coraline dentro de esas categorías maneja los tres tipos de terror tanto el físico con la violencia física que ejerce la madre la mano pues los fantasmas todo esto es más físico imaginario por todo lo que hemos venido hablando de qué será el monstruo qué será la criatura que está en el otro mundo si es una criatura si no es una criatura si es un antiguo no es un antiguo qué será o qué será la otra madre todas esas preguntas que se nos generan es ese terror como especulativo y el asqueroso que nos produce repulsión podría ser como el señor Bobo que está hecho de ratas el padre que se deforma pues sí el mundo que se va desfigurando y que nos va produciendo repulsión o el mismo hecho de que el gato para ayudar a Coraline mate a una rata y que describa que la cabeza de la rata estaba a una distancia del cuerpo y que había sangre y todas esas descripciones se me hace que se acercan más como al terror de la repulsión y del asco y no sé se me hace que pues en ese estilo de novela el terror se maneja como una especie de cóctel que combina licor con dulce fantasía con miedo el licor sería el miedo que nosotros no nos vamos dando cuenta que vamos ingiriendo porque en un punto dado no nos o sea no sentimos por el dulce del cóctel que vamos ingiriendo alcohol y de repente nos sentimos como mareados por tanto que hemos bebido y no nos damos cuenta en qué momento ocurrió a mí se me hace que existe este tipo de terror y pues como el profe se lea se acordó de Pinocho a mí se me hace que el estilo de terror que maneja Neil Gaiman en este libro se parece mucho al estilo de terror que se maneja en Hora de Aventura en donde se maneja un relato como muy dulcificado de la mundo y de la vida y en un momento dado esa dulcificación desaparece y se convierte en algo como más terrorífico grotesco y choca es como un choque por lo lindo versus lo horrible que se va manejando y se va combinando una cosa con la otra no sé qué piensen ustedes esa palabra o la palabra para lo que estás buscando lo que estás diciendo es Unheimlich aquí la tengo bueno se la pronuncié yo no sé mucho de alemán por eso me tomé el trabajo de buscar la pronunciación entonces escuchen cómo se pronuncia Unheimlich Unheimlich yo dije otra cosa Unheimlich ese es Unheimlich y pues le atinamos o sea digamos llegamos a esta esta es mi propuesta de cómo se construye el terror en Coraline porque pues Johan nos estaba haciendo todas estas niveles del terror pero resulta que antes de que ellos hablaran de cómo se construye el terror el padre del psicoanalismo perdón del psicoanálisis habló sobre lo siniestro y creo que quien utilizó la palabra siniestro lo inquietante fue Eiber el Unheimlich de nuevo me disculpo si no lo pronuncié el Unheimlich tiene la traducción en inglés como el uncanny y en el español como lo siniestro de pronto han escuchado de uncanny valley o el valle de lo siniestro porque pues es un término ahorita asociado a cómo exactamente por ver que ya lo está diciendo como digamos la tecnología está siendo preocupada o sea digamos de una forma bastante alarmante está imitando bastante bien la realidad ese es el uncanny valley en términos más bien simplificados y me tomé el trabajo le presté mucha atención a cómo lo estaba construyendo y llegué a la conclusión de que la forma en la que lo estaba haciendo Neil Gaiman era utilizando esto que es es súper ya conocido en la literatura que se me han dicho aquí hay una figura de Pictoline y a mí me gusta muchísimo Pictoline porque Pictoline explica las cosas muy bien y de una forma muy sencilla aquí hay algún en el chat me disculpo ahí se nos dice la película por ejemplo la película siniestro en donde los niños designan a sus padres para ser mortales con un demonio eso no lo habían visto en cuanto al terror en Coraline se maneja como la apertura a lo nuevo y desconocido también vemos la luz interna por superar nuestros propios medios ah claramente entonces aquí en esta imagen nos explican con un ejemplo solo con un ejemplo lo que es ese el Ancani entonces porque algunas personas les dan miedo a los payasos en el horror existe algo que la psicología suele llamar Ancani o siniestro algo tan familiar que nos es reconocible pero tan raro que te produce escalofríos ¿no? los payasos tienen tantas distorsiones nariz roja cara blanca sonrisa pintada etcétera que es fácil que alguna de ellas sea percibida como lo siniestro dependiendo de las experiencias de cada persona un payaso puede pasar de ser familiar a volverse siniestro y si la experiencia además es traumática puede venir en una fobia hola niño que terminará reforzando la percepción de que todos los payasos son siniestros ¿no? eso aquí explicado como en términos más bien sencillos ajá la culrofobia en este caso aunque todavía no es una fobia admitida si no estoy mal pero bueno para hablar de Landhandrich hay que decirlo justamente lo que nos dice Freud en su texto que se llama justamente lo siniestro él explica que esto es algo que ocurre fuera del contexto de la vida cotidiana perdón que no es algo que ocurra fuera del contexto de la vida cotidiana sino que es algo que se encuentra en lo más familiar en el día a día es allí donde radica lo terrorífico entonces él ya no está haciendo como esta comparación entre lo cimiento o lo extraño y lo insólito sino que lo lleva a lo inquietante que es la palabra que nos compartió Eiler en ese mismo momento le puse mucha atención entonces esto lo siniestro lo inquietante puede justamente referirse a algo que está oculto puede que sea ese miedo de la infancia que nosotros pensamos que ya hemos olvidado y de hecho regresa a hostigarnos lo uncanny tiene que ver con eso que es familiar que en algún momento se transforma en algo extraño o maléfico eso es lo que quiere decir el Landheimlich y si se fijan acá el Landheimlich no solamente funciona en las metáforas sino esto sino parece que fuera lo ancáneo lo siniestro puesto de forma explícita en el texto ¿no? ¿qué es lo que está haciendo Gaiman? toma el mundo de Coraline eso familiar y le da la vuelta y eso que parece familiar en esa mirada de lo familiar se halla justamente lo siniestro para ella para ella para ella lo más familiar es su madre su padre su casa sus vecinos es lo más cercano lo más familiar y lo que hace este otro mundo es darle la vuelta y allí en eso que para ella es tan familiar radica lo que es lo siniestro ¿no? lo que es cercano para ella pero a la vez es tan distinto que no puede producir más que miedo y para explicar un poquito mejor esto y de cómo podemos nosotros empezar a prestarle más atención a lo siniestro en la literatura les traigo este videito hace días no les traía videos entonces voy a compartir esto dura ocho minutos y vale la pena que lo veamos todos se los aseguro entonces voy a cerrar mi micrófono y voy a empezar a poner me dicen si se escucha o tienen algún inconveniente ¿vale? ¿qué te preocupes nos? ¿qué te preocupes nos? a night after we watch a horror movie or as us rushing to lock our doors after reading a scary novel? If we run through a catalog of stock horror characters we might come up with an easy and obvious answer to this question we're afraid of things and people that we don't understand we could all probably agree that the creatures in Ridley Scott's movie Alien are terrifying this is largely due to the fact that they don't look or act like us they pop out of our stomachs after all this tendency to view alien others as evil or frightening is of course often itself evil and frightening as countless stories from history and literature remind us but this depressing tendency isn't what I want to get into today instead I want to discuss a different and to my mind more interesting kind of fear one that's generated by things that are not unfamiliar to us I'm thinking here of things that have been with us since our childhoods like dolls for example or clowns or television what is it about these old familiar things that under certain circumstances raises the hair on the backs of our necks Sigmund Freud takes up this question in his 1919 essay The Uncanny and his thoughts on the subject are still useful 100 years later in this lesson I want to sketch out his definition of this special kind of fear and then show you how you might apply it to your own readings of literature Freud begins his essay with a strange observation the word uncanny in Freud's native language of German is unheimlich which means not of the home in other words not familiar this definition seems to repeat what I just said about alien others we fear that which is not from the home but Freud also notes that unheimlich or uncanny has in certain circumstances been used to mean something hidden inside the home that was never meant to come to light this is very strange as it suggests that the meaning of unheimlich and heimlich or uncanny and canny overlap like the word buckle which can mean to break apart or come together uncanny thus means itself and its opposite at the same time weird right to resolve this paradox Freud turns to his general theory of the self and asks what might be hidden within us that suddenly comes to light and frightens us as you may already know Freud was absolutely obsessed with changes that take place in our minds as we move from childhood to adulthood when we are children Freud suggests we're fiercely devoted to our mothers because they nurture and protect us anything or anyone that gets in the way of this devotional love becomes in our irrational baby minds a threat that should be eliminated even if that threat happens to be our father what I've just described is a version of Freud's famous oedipus complex in which a male child echoing the actions of the famous Greek king oedipus wants to kill his father and marry his mother Freud isn't suggesting that our adult rational selves want to carry out these actions oedipus after all is so horrified by his actions that he blinds himself when he discovers what he's done instead Freud's suggesting that the self we once were as a child still remains within us hidden underneath our new rational adult self and sometimes like the alien in Scott's movies that hidden self pops out as he writes quote nowadays we no longer believe in childish fantasies we've surmounted such ways of thought but we do not feel quite sure of our new set of beliefs and the old ones still exist within us ready to seize upon any confirmation so now we're getting somewhere the uncanny seems to be related to beliefs that we once held when we were children that we've repressed or covered over hidden away to become adults we cover over these beliefs because of course those beliefs are wrong and we don't want to be wrong we want to be grown up we want to be rational people with proper attitudes towards the world clowns aren't scary Ray stop behaving like a child and this process of maturation of giving up our childish things takes a lot of time and effort on our parts it'd be absolutely horrifying to imagine as adults that our child self had a better understanding of the world than we do this for Freud is the uncanny it's the dread we feel in situations in which our childish fantasies and fears appear more real and more true than our adult world views if we have this idea in mind the difference between familiar things that delight us and familiar things that terrify us start to make sense in the movie Toy Story the talking dolls on screen are funny and sympathetic characters because the genre within which it is written makes it okay for them to come to life in the realist setting of horror however those same dolls become terrifying to adult audiences along similar lines if I were a child I might imagine say Dora the Explorer as someone who is actually inside my TV asking me for advice on her travels as an adult well that would also be pure terror right you right there yes you I'm talking to you both these examples suggest one final necessary property of the uncanny realism fairy tales and children's cartoons cannot be uncanny because those genres never ask us to believe that what we're watching relates in any way to our reality the situation has altered Freud writes as soon as the writer pretends to move in the world of common reality he takes advantage as it were of our supposedly surmounted or overcome superstitiousness he deceives us into thinking that he's giving us the sober truth and then after all oversteps the bounds of possibility Freud's phrasing might sound confusing so let's clear it up with a simple example here's one from the opening to Edgar Allen Poe's famous poem The Raven Once upon a midnight dreary while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore while I nodded nearly napping suddenly there came a tapping as of someone gently rapping rapping at my chamber door tis some visitor I muttered tapping at my chamber door only this and nothing more it is of course terrifying to hear an unexpected knock at your door at midnight it'd be even more terrifying and uncanny if your significant other Lenore had just died and you were saddled with immense grief as we later discover is the case with Poe's speaker the knocking might remind you of strange noises that you heard at night when you were a child that you thought were ghosts or demons or it might encourage you to imagine that Lenore could return from the dead even though your rational self knows that this is impossible the speaker considers both uncanny scenarios after the mysterious talking raven appears which leads the speaker to descend into madness before any of this can happen and before the uncanny can therefore operate Poe's poem must quote pretend to move in the world of common reality Poe does this by having a speaker insist that there's a rational explanation for the tapping it's a visitor he mutters to himself only this and nothing more in other words Poe and his speaker here are insisting that he and readers along for the ride have no cause for concern there's a perfectly rational explanation for the strange knock at the door even after the raven appears and starts squawking nevermore the speaker still maintains his faith in reality doubtless said I what it utters is only stock and store caught from some unhappy master whom unmerciful disaster followed fast and followed faster till his song one burden bore till the dirges of his hopes that melancholy burden bore of never nevermore I won't go any further into the interpretation of the poem other than to say that Freud's model works quite well within it if you have any thoughts on how the analysis could proceed I hope you'll share them with me in the comment section below you could also incidentally consider how the uncanny might work in the first example I mentioned at the start of the video the alien movie in which what appears in the surface to be a wholly unfamiliar phenomena aliens bursting out of bodies for example might actually with a bit of thought be understood as events in our childhood that we're quite familiar with and our mothers even more so Freudian readings of literature are obviously old and problematic in a variety of ways and they need to be reworked for the 21st century but as his theory of the uncanny itself suggests leaving Freud's ideas behind or covering them over carries its own risks too reading his theory and making it relevant to our own very different times can help us to gain a better insight into what we fear and more importantly what that fear can tell us about who we are what scares us what keeps us I think 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 about all these levels of how to build the fear of fear I think it's a very beautiful analogy to the that he makes with the cocktail but it's like that there is this intention of form familiar and of I think 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 in this and I think for the children I think I think in what is familiar the eye ocult or how this familiar can become a turn in something completely siniestro using the word in Spanish I think this was my 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 un lector tan habitual, sino dentro hasta los últimos años uno empieza a interpretarlos y a leer los libros pues como van llegando pero cuando uno ve estos tipos de videos como que uno entiende y como que uno se oiga de verdad, sí, porque en ciertos libros hay unas descripciones de esta manera o las describen de esta otra manera entonces como que en los libros de terror es súper chévere de pronto cuando, por ejemplo en el poema de Alan Poe él empieza y trata y crea ese, digámoslo el escenario y va creando todo ese mundo donde uno se va como tensionándolo porque uno lo va imaginando y lo van describiendo de esa manera entonces, súper chévere solo que uno hasta que ve la explicación como que lo referencia con eso Sí, sí eso es muy chévere, yo comparto con Diego esa sorpresa, digamos para quienes todavía no lo saben de pronto Diego que es nuevo en nuestro club yo todavía estoy terminando ya casi termino mi carrera en literatura y una de las cosas de lo que me gusta estudiar justamente literatura es entender cómo funciona la máquina bueno, esto es una visión un poco positivista de lo de la literatura pero la literatura puede funcionar como una máquina ¿no? y cuando uno entiende cuáles son los engranajes que están detrás y cómo están funcionando estos engranajes es bastante chévere lo que dice Diego muchas gracias Diego aquí vemos a Jason nos dice córrele en una puntuación de 1 a 5 por mi parte es 5 me encantó esto me hace acordar el comentario que nos hace Jason de que ya pueden agregar la lectura como completa en Goodreads yo ya lo hice ¿no? y si le dieron los dos pues marquen tanto la novela gráfica como el libro ¿no? son dos lecturas distintas a pesar que sea la misma historia no se les olvide Johan cuéntanos no pues yo solamente quería decir pues que gracias por el dato del Unheimlich no tenía ni idea y creo que por eso se me hizo la sesión pasada que cuando hiciste la pregunta de cómo se les hacía el terror en Coraline se me hizo tan parecido al otro cuento de Ned Gaiman el de los click clacks del sonajero porque literalmente los click clacks hay un momento en donde dicen que son como menos te lo esperas como algo que no le prestas atención y que es algo tan cotidiano y común que no le prestarías atención entonces muchas gracias de hecho escuchando lo que dices hay muchos elementos en este momento el primero que se me ocurrió es el la gota las uñas el sonido que hace la otra madre con los botones que de hecho ese sonido lo lleva a la gota cayendo en el pegadero ¿no? pues fíjense es eso es una cosa de todo el tiempo y lo traslada lo convierte algo familiar en algo completamente distinto claro que si yo les puedo compartir la imagen por el club por el grupo el de pictoline y también les comparto el video para que lo revisen con más detención pongan más cuidado me parece que tiene una serie de videos bastante interesantes ok aquí nos está compartiendo un video vamos a verlo si quieres lo copias y lo compartes por el grupo de ah ok ok si quieres lo compartes y no lo dejas ver por 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 el grupo de whatsapp ¿vale? ¿alguna otra alguna otra apreciación? ok ah bueno si también en Goodreads puedo poner el video sí es cierto es cierto Coraline tiene esta tiene un poder de jugar con los sentidos muy interesante a mí una de las cosas que más me impresionó no les había dicho esto lo que más me impresionó de la novela fue la descripción del otro padre ¿no? en la novela gráfica se me hace como que le faltó sentí que o de pronto mi imaginación se dio más garra porque lo escribían de otra forma se me hizo de verdad muy impactante y la mano la mano de verdad ¿no? pues uno está acostumbrado como a ver a dedos en los locos Adams pero no es dedos la mano de la otra madre no es esa mano no es una mano peligrosa esto también me gestionó bastante imágenes interesantes ¿qué más dicen por acá? ah sí todavía tenemos esta semana todavía pueden participar en el foro de Goodreads sobre aquí tenemos la discusión creo que ya participamos Aura ya participé yo y también participó Heider contándonos aquí sobre nuestros temores de la infancia ¿no? entonces también sería bueno como que nos canten por aquí un poquito eso entonces muchísimas gracias a todos por conectarse como siempre entonces les recuerdo ya la próxima semana arrancamos con Drácula repito si alguien de pronto prefiere leer el libro en físico lo podemos ver cómo se los hacemos llegar o algo ¿listo? pues solamente esto igual creo que tenemos una cantidad de copias limitadas entonces tendríamos que ver esto ¿no? no me comprometo a darle una copia en físico a todos igual el material ya está disponible en el traigo entonces nos vemos dentro de ocho días buenas noches y que se asusten mucho con Drácula ¿vale? chiquitos a todos muchas gracias que descansen todos hasta luego hasta luego que descansen que la persona